SNR Moving and Storage, J&K Construction. A todos ellos muchas, muchas, muchas gracias y esperamos que todos los participantes gocen y se divierten de este concurso. Muchas, muchas gracias. A continuación tenemos a Layos, uno de nuestros participantes de esta noche también aquí presente ya. Está Layos, está El Pelos, está Rob, está Nadir, está Joana y todos están haciendo acto de presencia, como no, muchas gracias. A ti te estoy hablando, a ti y la que no escuchas a ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días a ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo a ti que estoy hablando, a ti aunque te importe poco lo que estoy diciendo a ti que estoy hablando, a ti antes de perder el tiempo a ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía si nunca dije la verdad fue porque la verdad fue siempre una mentira a ti que estoy hablando, a ti aunque te valga madre lo que estoy diciendo a ti que te faltó el valor para pelear por ti a ti que te consuelas con tu luz de de Chanel las guayas de mis besos a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada a ti ya no te queda nada, nada a ti que por despejo estás pensando por los pies a ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía a ti que estoy hablando, a ti tan sorda y resignada a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Nada, nada A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada A ti que duermes con tu orgullo y me dejas tocar con tu rencor barato Y que te gusta ir de Marte y repartiendo culpas que son solo tuyas A ti te estoy hablando, a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con tu brilla de chanel a las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Y a mí me queda por lo menos Este síndrome incurable de quererte tanto A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con tu brilla de chanel a las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada 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 Bueno, que se escuchen esos bonitos aplausos para la Dios Una canción suena, no, 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 una del señor Arjona A continuación tenemos a...